La Comuna Internacional Desde Madrid, el análisis semanal de Jorge Fonseca Y ya estamos en Madrid con Jorge Fonseca ¿Cómo te va Jorge? Muy buenos días Muy buenos días para vos y para todas las compas de allí Y bueno, hoy expectantes todos con lo que ocurra en Brasil Sabemos que ahí nos jugamos todos mucho Y nos importa mucho lo que pase Ayer hablando con Alejandro me decía que le impresionaba El silencio que hay aquí en los medios Es una cuestión tan importante Tan alerta que está en los medios A cualquier cosa que afecte a los gobiernos progresistas Normalmente para tener una visión crítica Y en este caso muy callados O apenas receptivos a lo que está ocurriendo en Brasil Con esa amenaza de golpe en última instancia Significa un intento de desestabilizar la situación Más todavía porque sabemos que a río revuelto Siempre los autoritarios, dictadores ganan Nosotros hoy queremos hablar Por lo tanto, con esa preocupación Que la mantenemos ahí en segundo plano de momento Abordamos nuestra cuestión Porque todo en última instancia cuenta Lo que pasa en Brasil importa en Argentina Importa en España Y lo que pasa también aquí importa En esta globalización que es neoliberal Pero que nosotros queremos convertir En una mundialización En otra mundialización En otra globalización humana Humanizada En donde realmente cooperemos Todos los pueblos Obviamente decimos Tenemos que pensar En que cada batalla nos importa Nosotros hoy queremos reflexionar En relación con las elecciones En Argentina Que ahora son las PASO Pero en noviembre vienen las elecciones Obviamente ya para las PASO Está todo, digamos, por decirlo así Cantado, por decirlo de alguna manera Y en ese sentido Yo espero que las fuerzas del progreso Las fuerzas democráticas Que las únicas democráticas Son realmente las progresistas Porque las de enfrente Digamos, las neoliberales han demostrado Que solo son democráticas de pachada Y no hablemos ya La ultraderecha Que representa Al neoliberal fascismo Como el caso de Milley Pero también Esos sectores importantes De Juntos Por el Cambio Y que En última instancia Tienen alianzas Con los sectores de ultraderecha A nivel internacional Y que Hay que recordar Por ejemplo Milley se hace muy El tonto No le cuesta mucho esfuerzo Porque creo que tiene Bastante Elementos Para que se haga fácil Y digamos Intenta Desvincular a Friedman El gran ideólogo No sé si a Hayek También Los grandes ideólogos neoliberales Que realmente Sí asesoraron a Pinochet De hecho No tenemos tiempo ahora Me podría citar La carta El encuentro de Friedman Con Pinochet Es un asesoramiento Porque él le dice en la carta Para discutir las cuestiones Los problemas De Chile Y luego Le escribe Y luego justifica De que Un economista Digamos No tiene por qué Abstenerse De De asesorar Técnicamente Dice él A cualquiera Es decir A Hitler Incluido ¿No? Por lo tanto Porque Pinochet Y Hitler No tiene mucha diferencia Pero lo que quiero Por cierto Ya que lo menciono Quiero recordar también De que Una semana después Que Orlando Letelier En Estados Unidos De estado exiliado Criticó En un texto En The Nation A Friedman Una semana después No digo que tenga Directa relación Pero Después de lo criticaron Una semana después Fue asesinado Y en ese sentido Digo que El totalitarismo El fascismo Realmente Están Digamos De parte O mejor dicho Los neoliberals Fascistas Como Milley Como Esper Y elementos Juntos por el cambio Que ya ni sé Cómo se presentan Ahora Están Relacionados Directamente Con el terrorismo De estado Sabemos que Las empresas Las grandes corporaciones Estuvieron Fueron En sostén Económico De la dictadura Terrorista De Videla Y también Igual Lo hicieron en Chile Y lo hacen En todas partes No olvidemos Que además Fueron premiadas Por ello De ahí La fortuna De Macri Y de toda esta gente Por lo tanto Lo que yo digo Ante estas elecciones Mira Yo no soy quien Para indicar El voto Pero sí que digo Aquí Tienes que recordar Que en el exterior No votamos Para las PASO No votamos Para las PASO Y de hecho Yo si tuviese que votar Tendría que votar En el caso que hubiera Se entiende Para la circuncisión En este caso De Córdoba Entiendo Y por lo tanto Si hubiera Pero que no las hay Y por lo tanto Digamos Sería todavía más complicado Porque Debo confesar Que prácticamente Conozco poco La gente Que se presenta En Córdoba Pero en todo caso Lo que creo Que está claro Pero después votas El 14 de noviembre Si votas Si En las elecciones Si votamos Y en ese sentido Decía Lo que creo Que aquí está claro Que hay que votar Contra el Neoliberal fascista Es decir Yo digo Yo no soy ¿Quién Para indicar El voto? Lo que tengo claro De que en ningún caso Ningún verdadero demócrata Ninguna persona Que tenga realmente Sentimientos de humanidad De solidaridad Puede votar A las fuerzas neoliberales Herederas del Terrorismo de Estado Ya sea de una manera simulada O abierta Como es el caso De los Milley Y de Esper Que tienen vínculos Con la ultraderecha fascista europea Como la de Vox Y que en última instancia Forman parte Del armado global De Steve Bannon Que fue El gran articulador Del neofascismo A nivel global Esto incluso Lo comenté En algún artículo Que publiqué No estoy seguro Si incluso también En página 12 Pero aquí En público ¿No? En este sentido Lo que De alguna manera Aclarado esto Digo ahora Lo que también Tenemos que decir ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer El bando? ¿Qué tiene que hacer El bando De los sectores Progresistas? ¿Qué tienen que hacer Los sectores Que quieren realmente Transformar? Sean los Los del gobierno Sean los del frente De todos En donde no todos Realmente están Por la transformación Ahí vemos también Como las listas Se configuran Dando en algunos casos O en todos Felizmente por ejemplo Quizá Esto ocurre menos En provincias Por lo mismo Que me comentas vos Pero en Provincias de Buenos Aires Pero en otras provincias Sabemos que Probablemente Lo tendríamos difícil Muchos Para votarle A algunos de los elementos Que van ahí Pero obviamente Al fin y al cabo Uno vota Lo menos malo Y en general La gente Confío que votará En contra En cualquier caso De las propuestas De la derecha De la derecha neoliberal Y en este sentido Y en este sentido Digo Pero luego Estamos hablando De los pasos Pero luego Para las elecciones En noviembre La gente Necesita realmente Tener verdadera motivación Para votar Y para saber A quién votar Y para eso Hace falta realmente Tener Un proyecto De transformación Porque lo que está Ocurriendo Lo que dicen Las encuestas Por ejemplo Es que Digamos Crece precisamente La ultraderecha Fascista Se habla De que Mi ley Puede llegar A tener cerca De un 10% Lo cual Es una barbaridad Es una barbaridad Un abierto Neofascista Que ensucia La palabra Libertad Yo ya he dicho Que me niego A llamarles libertarios Les llamo liberticidas Neoliberal Fascistas Y que Digamos Libertarios Son los Anarquistas Pero esas Otras cosas Son luchadores Con todo mi respeto Aunque no compartan Sus ideas Los anarquistas Obreros Que han luchado En la historia Europea Sobre todo Y en Argentina Si nosotros miramos La Patagonia rebelde La gran película La gran novecento Argentina Ahí vemos La importancia Que tuvieron Los anarquistas Juntos con Comunistas Socialistas En la lucha En aquella época Por lo tanto Les niego Esa denominación De libertarios Y les digo Liberticidas Pero Hay que tener Un proyecto Frente a esto Porque si no Crecen esos Porque lo que ocurre Es que La gente al final Termina diciendo Bueno Pero si al fin y al cabo Aquí Gobernó Macri Destruyó el país Y es verdad Que el gobierno Del frente de todos Digamos Presentó Una serie de propuestas Un programa De cambio Pero Hasta ahora Evidentemente Eso se ha visto Muy poco Si es que se ha visto Sabemos Y tenemos en cuenta Contextualizando Que la pandemia Y digamos El desastre económico Incluyendo La herencia Maldita De la deuda Suena un lastre Muy difícil Que no se puede obviar No lo podemos obviar El gobierno Ha tenido que enfrentarse Frente a esta Herencia Por un lado La económica Y financiera Y por otro Por un lado En la gestión De la deuda En mi modesta opinión Se ha equivocado Buscando Las buenas palabras Creyendo Que con el Fondo Monetario Internacional Al Fondo Monetario Internacional Se le puede conmover O sea En algunos momentos No he visto Mucha diferencia Entre el trato Con George Eva Con ¿Cómo amamos A Cristina? Que dijo Que este Este estilo De negociar Realmente Está destinado Al fracaso Y en ese sentido Digamos ¿Qué hubiese hecho yo? Y de ahí Que yo creo Que se hubiese empezado Por ahí Por exigir De una forma Muy fuerte Una auditoría De la deuda Incluyendo No solo A nivel interno Sino a nivel del Fondo Que también Se hizo una auditoría De incumplimiento De parte del Fondo De sus propias reglas Y que por lo tanto Se le quitara Al gobierno La responsabilidad Por las acciones Indevidas Del Fondo Y del gobierno De mano Porque si no Es un lastre Imposible Y ahí viene La cuestión De la que se habla Y para esto Y para todo lo demás Que hablo De un proyecto Ahí viene la cuestión De la relación De fuerzas La correlación De fuerzas Que nosotros sabemos Que incluso Entre compañeros Que no voy a dar nombres Pero quizás Vos mismo Tienes en la memoria Compañeros muy estrechos A nosotros Por ahí han debatido En torno a esta cuestión Pero claro Un debate Que a veces se plantea De una manera Digamos Inadecuada O poco rigurosa Y en este caso Voy a dar un nombre En el caso De Jorge Alemán Un querido compañero En donde él Precisamente Hace un artículo Interesante Para reflexionar Sobre la cuestión De la correlación De fuerzas Pero claro Él hace un análisis Abstracto En el cual Todos estamos de acuerdo Pero luego Pone un ejemplo Concreto En el cual Da digamos Una sensación Equivocada De las opciones Que tenemos Porque por ejemplo Pone como ejemplo En ese artículo El tema De la deuda Bueno Todos los que estamos En contra del pago De la deuda Desde no ya De toda la vida Obviamente Tenemos los pies En la tierra Y sabemos Que un país Como Argentina No se puede plantar Y decir No pago la deuda Es decir Estaríamos en default Como en el 2001 Y tendríamos Una serie La serie de consecuencias Que ya conocí Está claro Que esa no es Pero otra cosa Es tener una actitud Como la que estoy defendiendo En la negociación Por ejemplo Y eso sí es posible Por lo tanto El ejemplo Que pone Jorge Le lleva A un Non sequitur Que se dice Es decir Las conclusiones Que llegan No se corresponden Con las premisas De las que parte Porque evidentemente Sí que la corrección De fuerzas No da para eso Para, digamos Negar el pago De la deuda Pero sí da Para negociar Por ejemplo En términos más duros También da Para otra serie De medidas Que el gobierno No ha cometido Por ejemplo En la política En lo que se refiere A la gestión De las vías fluviales El asunto Del Paraná La soberanía La gestión estatal La gestión pública De esa De esa Que no es solo La gestión fluvial Sino Es el control Del comercio exterior Que pasa por ahí Y es también La captación De renta Y ahí Fortaleceríamos Por relación de fuerza Si nosotros pudiéramos Todo el dinero Que se llevan Las corporaciones Transnacionales Las pudiéramos Captar El Estado Y utilizarlas Para políticas sociales Y de Políticas de promoción Industrial Etcétera Internas De la misma manera Cuando se dio Lo de Vicentín Tuvo ahí Una oportunidad de oro Para tener Un instrumento Asimismo Lo planteó Inicialmente El gobierno Para influir En los precios Inca Hay otras cuestiones Que tienen que ver Con garantizar Digamos Una garantía alimentaria Para la población No es admisible Que un país Que produce alimentos Para unos 400 millones De habitantes Según las estimaciones Diversas Que se han hecho Resulta que en un país De 40 y pico millones Una gran porción De la población No tenga que garantizar Una alimentación básica ¿Se puede o no se puede Establecer Una legislación Que exija Que primero Se garantice A precios Digamos Accesibles Teniendo en cuenta De los costes Y los beneficios No puede ser Que a los salarios Se tenga que contener Para no afectar La inflación Pero resulta Que los beneficios Pueden ser infinitos Aunque afecten A la inflación Por lo tanto Garantizando los costes Obviamente Y de hecho Por ejemplo Sabemos que nuestros Agricultores Digamos Los pequeños Agricultores Los agricultores Incluso participan En relación Con IPEA Ahí lo tenemos A Pedro Peretti Que hace siempre Este discurso Que ellos garantizan Y pueden garantizar Abastecimiento Tienen políticas solidarias Etcétera Por lo tanto Gran ministro De agricultura Sería Peretti Sería Peretti Y más vale Lo hemos candidateado Desde estos micrófonos Indudablemente Indudablemente ¿Y qué quiero decir? Que por lo tanto Yo le diría Al querido Jorge Querido Jorge Jorge Claro Es decir En abstracto Estamos de acuerdo Pero en concreto No vale El ejemplo De que no se puede Pagar la deuda Que digamos Que no se puede Dejar de pagar la deuda Claro Nadie dice Sensatamente No paguemos la deuda Ni naturalmente Sobre todo Por el contexto Internacional Y la correlación De fuerzas Que hay a nivel Internacional A lo mejor Esto planteado En otro contexto A nivel internacional Con una gran presión De muchos países A lo mejor Se podría Llegar a enfrentar Pero por ejemplo En la pandemia Además Perdóname que te diga Pero hubo un buen ejemplo En la época Del gobierno de Cristina Cuando Kicillof Era Ministro de Economía La campaña En Naciones Unidas Por el tema De los fondos buitres Que sacó Una mayoría de votos Aunque sabemos Que no era vinculante Pero mientras Se decía Que no le íbamos A pagar los fondos buitres Estábamos en Naciones Unidas Fijando posición Y sumando alianzas No definieron Pero bueno Y muchos participaron En esa campaña Yo mismo aquí Con algún artículo Incluso en medios De comunicación Incluso hasta Recuerdo que hasta De quien caiga De Argentina Me entrevistaron Por esta cuestión Y que decíamos Precisamente De que efectivamente En el contexto Internacional Obligador Pero es que además Ahora teníamos El argumento De la pandemia Y por lo tanto El derecho A exigir Y ponerlo Contra las cuerdas Al Fondo Monetario Internacional Que no podía Someter A cuarenta y pico Millones de habitantes A cuarenta y cinco Millones de habitantes A la miseria En un contexto Como este Claro Pero ese discurso No se hizo Se jugó A las fotos Con la señora Giorgieva Y en ese sentido Con todo el respeto Y aprecio personal Que tengo Para Martín Guzmán Creo Y bueno Y seguramente Aquí también Hay responsabilidad De parte de Alberto Que en última instancia Es el director De la orquesta Que evidentemente No hicieron así ¿Por qué? Porque yo creo Que le falta Precisamente Un proyecto De transformación Que es Lo que necesitamos Para noviembre Y de eso hablábamos Porque el problema Que tenemos Es que la gente Termina visualizando La idea Bueno Ya sabe Lo que hizo Macri Hay muchos Que a pesar De lo que hizo Macri Resulta que Van a seguir votando Y son irrecuperados Pero hay un sector Que digamos Que al fin y al cabo Por eso ganó El Frente de Todos Que digamos Que está a la expectativa De qué es lo que le ofrece Si este gobierno Va a seguir ofreciendo Un poco más De lo mismo En el sentido Bueno Esperamos que la soja Esté alta Que el trigo Siga alto Y que sigamos Siendo un país Sojero ¿No? Que para mí Un país sojero Es casi peor Que bananero Porque la soja Es mucho más extendida Tiene efectos ambientales Desplendadores Y fuerza Que nuestra economía Destruya permanentemente El sector productivo Real Transformador Industrial Y de servicio Por lo tanto Si no se plantea Desde ya Un plan de choque Que ese plan de choque Sea el punto de partida Para la transformación Posterior En ese plan de choque Evidentemente Deben Pensarse En cuestiones Como las que estamos hablando Primero Entre otras cosas Recuperar la titulidad Pública De un montón De aspectos Que tienen que ver Con los precios Relacionados A los costes De la vida cotidiana Si nosotros Recuperamos El control De la producción De energía Para el sector público Podemos establecer Una política de precios Que evidentemente Influya De forma decisiva En el coste De vida En la canasta Familiar Si nosotros Hacemos Esas políticas Que decíamos Relacionadas Al comercio Exterior Si hacemos Una política Que garantice El abastecimiento De alimentos Si hacemos Una política Que en última instancia Limite los beneficios Que no pueden ser A niveles usurarios A niveles Extraordinarios No estamos hablando Aquí De hacer la revolución De octubre Estamos hablando Simplemente Que por cierto De octubre Rusa Fue el 8 de noviembre Por el calendario De la época Así que En este sentido Digamos Lo que si Creemos Imprescindible Es plantearse Que hay que grabar La concentración De la propiedad De la tierra Habría que hacer Una reforma Agraria Me pueden decir Oye No hay correlación De fuerzas Para eso Pero si hay correlación De fuerzas Para impuestos A la tierra Y no salir A pedirle Por favor A la rural Que acepten Una pequeña Contribución Y luego Agradecerles Y ponerlos La medalla Hay margen Dentro de la correlación De fuerzas Para hacer políticas Que combatan El extractivismo Y que permitan De que en vez Del extractivismo Que depreda La economía Y el medio ambiente Y sobre todo Ese extractivismo No es ninguna solución Miremos los ingresos Que tenemos Desde el punto de vista Del extractivismo Minero Y realmente Vemos que tenemos Más costes ambientales Que realmente Los que Claro No se computan Pero los paga La gente Cuando no tiene Agua Que pueda beber Cuando tiene Incluso carencia De agua El consumo De la soja De agua Al margen De la exportación Que generan Con incendios Provocados Para luego Cultivar soja Resulta que también El consumo De agua Para la producción Hace que luego Haya desabastecimiento De agua Para la gente De agua potable Ya lo está Ya lo está viviendo Jorge Las provincias Y las ciudades Que están cercanas Nos quedan Nada más Que 30 segundos Fonseca Y lo invito A cerrar Si Por eso Para noviembre Pase lo que pase Ahora en las PASO Para noviembre Hay que plantar Un proyecto De transformación O si no Lo que tendremos Es que le estamos Abriendo el camino Para que dentro De dos años La ultraderecha De la paz Asociada A los Milet Y compañía Puedan ser Los que Definan En última instancia Quien gobierna Y como ocurre Aquí en España Sea Aunque no sea En mayoría Sea los que Llegan la batuta Aquí Vox Gobierna con el Partido Popular En varias regiones Y previsiblemente Gobernará En las próximas elecciones Y serán los que Llegan la batuta Porque en última instancia Sin ellos No se puede gobernar Dirán Esto es lo mismo Que va a ocurrir en Argentina Y si no El gobierno Se pone las pilas No se va a diferenciar El macrismo Y efectivamente Lo que va a hacer Es que Es otra derecha Muy bien Muchas gracias Jorge Y le dejo el desafío Si quiere Lo juntamos Con Alemania Y conseguimos Media hora más Y hacemos un debate Encargado Radial Así que lo voy a gestionar Porque me parece Picante Y enriquecedor Será hasta la semana próxima Jorge Un abrazo grande Un abrazo grande Y suerte El domingo Desee no Usted quiere bota Que de todas maneras Tenemos que ganar Suerte Pero más que suerte Trabajo 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 La suerte en esto Cuenta poco